Y no son nada, me entendí más o menos No voy a esperar, ni señorita Quiero que me das por ti, no es normal, es lo que pedí antes Quiero que me das por ti, yo quiero Cuando tuve en mi impossible Víe ahora no, vio ahora en mi Poway Siempre te estás por la misma Ah, ¿quién estás bailando Qué ¿Por qué? 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 No me esperas Si se que te va Quiero que te vas Hoy mismo que esta vez Que te perdí Te vas ¿Por qué? Se me quedas ¡Gracias! ¡Gracias!